Es la folia, es la folia, es la folia. Esta es la follia Esta es la follia Esta es la follia Esta es la follia Que lentamente te pervade E ti fa sua E questa es la follia Che in progressione musicale Ti porta via Che questa es la follia Che no, non scende ma risale E tra i sintonia Che questa es la follia E la follia E questa es la follia E 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 la follia Corrette, morte, sensionale Digicale, cerebrale E questa E questa è la follia E la follia E la follia Que lentamente te pervade Y te fa su Y esta es la follia Que en progresión musical Te porta via Que esta es la follia Que no lo scende ma risale Entra en sintonía Que esta es la follia 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 Que no lo simbolo mentale Pure energía Esta es la follia Y si toprino, primo piano Y segui la suanía Que esta es la follia Esta es la follia Esta es la follia Corrente, borde, sezionale Digitale, cerebrale Que esta es la follia Que esta es la follia Que esta es la follia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.